Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Estamos grabando este video para invitar a todos ustedes al Prime Fest de Ujobi con el Año del Tigre. Una serie de eventos, amigos, que arrancan el día de hoy, 21 de Enero, hasta el próximo 13 de Febrero. Se vienen sorteos, cajas de regalo, Prime List, promociones con Ujobi Earn, solamente para que participen y disfruten. Ustedes van a poder accesar al Prime Fest desde la página, también desde la aplicación. ¿Y de qué se trata? Prime Fest es uno de los eventos más importantes de Ujobi durante el año. Hay más de 100 millones de dólares en premios, es una locura y están aventando la casa por la ventana. Hay muchísimas actividades en las cuales podemos participar en este periodo de tiempo, que van desde las Prime List, con el lanzamiento de nuevos tokens. Y al tener la oportunidad de poner esos tokens en staking con retornos anuales especiales. Participar para ganar NFTs, ganar también una identificación descentralizada y, por supuesto, cupones, que nos van a permitir obtener grandes premios. De hecho, amigos, ya arrancamos el día de hoy con la primera Prime List, con el token LUT. Se los voy a mostrar. Como pueden darse cuenta, faltan 2 días y 13 horas para que se enliste el token LUT aquí en Ujobi. Tenemos un suministro total pequeño, solamente son 100 millones, de los cuales Ujobi va a ofrecer a un precio especial en preventa apenas al 0.5% del suministro total, que representan 500.000 tokens, a un precio de promoción exclusiva para todos los usuarios de 0.80 USDT. Recuerden que para participar en estas Prime List hay dos formas. La primera es haciendo trading en spot y acumulando un volumen mínimo de trading al día, que en este caso son de 500 USDT, como lo muestra esta página. Esto, amigos, a partir del día de hoy, viernes 21 de enero, hasta el próximo 24 de enero. Otra forma más fácil de participar, por supuesto, es haciendo hold de HT. Y lo que requieres, como mínimo, son 300 HT, lo que, como ya sabemos, te dan pase directo a la Prime List. Y no pierdan de vista Ujobi Earn, porque nos van a ofrecer extraordinarios retornos anuales por poner en staking nuestras criptomonedas. Ya incluso, si le damos clic aquí en depositar ahora, incluso ya podemos ver aquí el token GARI, que fue de la Prime List anterior, ya con un 200% de retorno por poner en staking este activo durante 14 días aquí con Ujobi Earn. Naturalmente, en esta página se van a ir listando los tokens que van a ir saliendo en Prime List, con extraordinarias promociones para que los pongan en staking. Además, no olviden, amigos, esto que están viendo en pantalla. Recuerden que cuando hacen training en spot, van acumulando puntos para poder girar la ruleta. Esto ya se los mostraba en el video de ayer. Y recuerden que en este Prime Fest, esta ruleta trae más premios, trae un lugar para participar en la Prime List, y, por supuesto, ganar hasta NFTs exclusivos. Tenemos 22 días para participar y acumular estos puntos. Aquí están los premios que me gané el día de ayer, se los transmití en vivo. Y en este momento, como pueden darse cuenta, ya no tengo más oportunidades para girar el spin, pero las puedo acumular. Es importante que vengan a leer las reglas de este concurso, para que puedan acumular la mayor cantidad de puntos para girar este spin y ganar premios durante el periodo del evento. Y como siempre, traders, les traemos extraordinarias promociones para los nuevos usuarios que apenas se van a unir Ujobi, que tienen poquito que se acaban de unir, en el que puedes ganar hasta 30 USDT por unirte y completar una serie de misiones como las que estás viendo aquí en pantalla. Hay un bono de bienvenida de 2 USDT que puedes reclamar desde aquí. Naturalmente a mí me parece deshabilitado porque ya tengo bastante tiempo aquí en Ujobi, pero al completar cada una de estas misiones vas a poder cobrar estos USDT que estás viendo aquí en pantalla. Y esto es exclusivo para nuevos usuarios. Si todavía no tienes una cuenta en Ujobi y quieres venirte a festejar con nosotros el Prime Fest del Año del Tigre, pues te invito a que hagas una pausa en este video y escaneas el código QR que está apareciendo en pantalla. Es la invitación oficial de Bitcoin Latinoamérica, porque adicionalmente a todos estos premios y sorteos que te estoy mostrando aquí en este video, vas a obtener un 15% de cashback en el pago de tus comisiones, registrándote con esta invitación oficial. Y por supuesto, participar en los próximos sorteos que vamos a estar realizando aquí dentro de la comunidad de Bitcoiners Latinoamérica. Y también, traders, no olviden cobrar su bono de prueba de hasta 200 USDT, también cumpliendo estas misiones que están viendo aquí en pantalla. Y por supuesto, si tienen amigos que todavía no están en Ujobi, invítenlos a participar porque también eso les genera puntos. Por supuesto, traders, que les voy a estar compartiendo la información de cada uno de estos sorteos que se van a estar desarrollando en el canal de Telegram de Bitcoin Latinoamérica, que van a encontrar en la descripción de este video, tanto el grupo privado como el chat público, ambos son totalmente gratis. Así es que los invito a que se unan y estén pendientes de todas estas promociones que ya arrancaron desde el día de hoy. Viernes 21 de enero vamos a ganar premios y a divertirnos en este año del tigre con Ujobi en el Prime Fest. Si tienen alguna duda o comentario, déjenmelo aquí en la cajita que con mucho gusto voy a estar respondiéndoles. Les mando un fuerte abrazo, pasen un excelente fin de semana y que jamás se les olvide. Let's go to the moon.